De verdad es una ocasión muy especial poder venir a saludarte, como lo hago muy frecuentemente en años de 20 años, he estado por aquí contigo en la Universidad General del Norte, en la Universidad Cuello, allá festejamos que era el 31 o el 30, ¿no? Bueno, algunos años publicamos el aniversario teniendo como asistión a Daniel, a Daniela, a su mamá, a Daniela, a su esposa, a la familia y a la universidad, que para nosotros es un sagrado recinto de educación superior. Y hacía hace un momento algunos recuerdos de nuestra amistad, que data de muchos años, estamos hablando de más de, no sé, de 30 y tantos años, donde vimos crecer a tus hijos. Yo recuerdo a Chepina también ahí a su lado, momentos familiares muy hermosos, muy bonitos, historias periodísticas y de funcionario a periodista, con muchas anécdotas, con mucho gusto. Y yo en esta ocasión aprovecho para venir a felicitarte por estos 33 años, pero además de felicitarte no por el hecho solo de ser periodista, sino que es un periodista que ha hecho una importante labor social, un periodista que escogió el servicio social antes que los bienes materiales, escogiste una carrera, a lo mejor olvidaste un poco lo lucrativo, pero has hecho muchos amigos, has ayudado a muchas personas en sus gestiones, en sus trámites, en sus relaciones con los funcionarios públicos de cualquier nivel, federales, estatales, municipales. Siempre ha sido un contacto de la gente, del pueblo, con el poder público y ha ayudado a resolver muchos problemas y muchas cuestiones que has hecho tú. Yo te felicito, felicito a tu familia porque has sabido estar a tu lado, has sabido impulsarte, una relación muy bonita que has tenido. Hemos visto a Marco Aurelio crecer no solamente como persona, sino como periodista, que lo hace extraordinariamente bien, es una gente muy profesional que ha seguido tu ejemplo. Te felicito, te felicito Marco, por tus 33 años, felicito a tu familia y me felicito yo por ser tu amigo de muchos años. Gracias Carlos, indudablemente que se advierte la carga emotiva de la amistad. Gracias, gracias Carlos. Gracias.